Descartes es un autor por el que siento un amor-odio similar al que siento por esas series que son tremendas, pero tienen un final pésimo. Sin embargo, eso lo explicaré en su debido momento. Por lo pronto comencemos. Para entender la filosofía de Descartes es necesario conocer el contexto en el que vivió. A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, el mundo era un caos, ya que todo lo que se creía cierto, seguro, empezaba a caer. En el mundo había dos pilares que se consideraban inamovibles, la teología y la astronomía, y ambas estaban pasando por crisis. La teología, un pilar de verdades en aquella época, se enfrentaba a un terremoto, los protestantes. La autoridad de la iglesia se ve puesta en duda tras siglos estando asentada, y no es un simple conflicto de intereses lo que está ocurriendo, sino toda una guerra que duró decenas de años. La cristiandad ya no abarca toda Europa, y comienza a haber confusión dentro del cristianismo. Ahora, ¿qué es lo correcto? Hasta ahora no había duda, ser católico era lo correcto. Pero hay quien dice que ser católico está mal, y que lo correcto es ser protestante. Incluso bajo la certeza de que tengo que ser cristiano, no sé qué cristiano tengo que ser. Esta duda fue todo un shock en aquella época. El otro pilar era la astronomía. Todo científico brillante de aquellos tiempos se dedicaba a la astronomía, era la ciencia por excelencia, y había bastante consenso sobre cómo era el universo, hasta que apareció este cabrón llamado Copérnico, y dijo, oye, si dibujamos el sol en el centro, como que los cálculos van mejor, ¿no? Copérnico ni siquiera se atrevió a decir que el sol fuese el centro del universo conocido, ya que incluso a él, como a todos los de aquella época, le parecía una locura pensar que la tierra no fuese el centro. Él tan solo lo expuso como una cuestión de dibujo. Sin embargo, esto inicia un proceso en el que se empieza a considerar que esta locura puede ser cierta. Un proceso de confusión en el que todo lo que se creía cierto y seguro se empieza a desmoronar. Y es que claro, aquí los científicos se dan cuenta de una cosa. El modelo viejo no funciona, pero el nuevo tampoco. Y es que Copérnico, si bien acertó en que la tierra no es el centro, falló en otras muchas cosas. Creía que las órbitas eran circulares, y no es así. Creía que todos los planetas se movían a la misma velocidad, y no es así. Y claro, esto lleva a un problema. Lo viejo no funciona, pero lo nuevo tampoco termina de encajar. Todo se convierte en duda y confusión, y este periodo de confusión y sin sentido es el que le tocó vivir a Descartes. Este filósofo, como respuesta a tanta confusión, se aferró a lo único en lo que había consenso, las matemáticas, la única ciencia que resistía en el tiempo. Uno más uno llevaba siendo dos desde la antigüedad, y eso nunca cambiaría. Así que Descartes comenzó a pensar acerca de qué hace que las matemáticas sean tan acertadas, con la esperanza, el deseo, de poder aplicar el método matemático al resto de ciencias, para así hacerlas precisas, y llegó a la conclusión de que las matemáticas eran precisas porque no aceptaban posibles, solo aciertos. Lo voy a explicar con Minecraft. Dentro de los razonamientos nos encontramos dos tipos, el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. Si digo, si me caigo en la lava me quemo, encontramos dos premisas, caerse en la lava y quemarse. Si es cierto que me he caído en la lava, necesariamente será cierto que me he quemado, y si sé que me he caído en la lava, puedo asegurar, con toda la certeza del mundo, que me he quemado. Esto es un razonamiento deductivo, preciso, con el que confirmo que me he quemado porque sé que me he caído en la lava. Sin embargo, también puedo razonar al revés. En lugar de decir, si me caigo en la lava me quemo, podría decir, si me he quemado es porque me he caído en la lava. Esto es un razonamiento inductivo y menos preciso, ya que si mi única certeza es que me he quemado, no puedo asegurar que haya sido consecuencia de caerse en la lava. Puede que me haya caído en la lava, pero también puede que me haya quemado con una hoguera o que me hayan golpeado con una espada de aspecto ígneo. Esta es la diferencia entre los argumentos deductivos y los inductivos. Mientras que los deductivos son siempre seguros, los inductivos son probables. Descartes, siguiendo el modelo matemático, se planteó tomar como ciertas tan solo aquellas argumentaciones deductivas, ya que al igual que en las matemáticas no se aceptan probables, él tampoco aceptaba argumentos inductivos, es decir, probables como ciertos. Y es que el caos que se estaba viviendo en aquella época era, precisamente, fruto de tomar por ciertas afirmaciones probables. Y si se comenzaban a construir ideas teniendo de base una afirmación probable, cuando esa afirmación se desmintiese, todo lo que se había construido caería con ella, lo que llevaba a el caos que se estaba viviendo. Esto, no obstante, conduce a un problema. Los argumentos deductivos son certeros porque podemos asegurar las consecuencias en base a una causa, pero ¿cómo podemos asegurar esa causa? Necesitamos una causa para la causa. O sea, si decimos que A es cierto porque B es cierto, ¿qué nos asegura que B sea cierto? Pues C. ¿Y qué nos asegura que C sea cierto? Pues D. ¿Y qué nos asegura que D sea cierto? Este es un problema que ya Aristóteles presentaba, y como bien dije en su vídeo sobre la ética, Aristóteles odiaba las cadenas infinitas, ya que eran un sinsentido. Así pues, debíamos encontrar unas premisas en las que basar nuestro conocimiento sin necesidad de recurrir a otras premisas, y estas eran los principios inmediatos, conocimientos que tenemos por intuición, o lo que es lo mismo, conocimientos innatos. ¿Y cuál es el conocimiento más innato que tenemos? La máxima de Descartes, pienso, luego existo. No obstante, aquí no acaba la cosa. Siento que en Descartes, y por ende en este vídeo, todo está siendo un sí, pero no. Es un poco estresante, pero también es lo que hace tan divertido a este autor. Lo primero de todo, este razonamiento, no os mintáis, no es de Descartes, sino de San Agustín. Segundo, esto está muy mal formulado. Al decir pienso, luego existo, parece que está diciendo que su existencia es fruto de su pensamiento, cuando lo que de verdad quería decir era, al pensar me doy cuenta de que existo. Tercero, incluso con la corrección, la frase sigue estando mal. Con pienso, luego existo, Descartes señala que él es una cosa pensante, es decir, una cosa que duda, afirma, niega, conoce algunas cosas, ignora otras muchas, ama, odia, quiere, no quiere, imagina, siente. Volvamos atrás un momento. ¿Ignora otras? ¿Ignorar acaso es pensar? En pocas palabras, no. Y es que Descartes, como tal, no se refería a que pensando se da cuenta de que existe. De hecho, él mismo quiere señalar que sin pensar en ello, él puede saber que existe. Y es que este razonamiento no se basa tanto en el pensar, sino en la conciencia. Yo soy consciente de que existo, y ello es una verdad inmediata. Así pues, habiendo asentado las bases de los argumentos deductivos, siendo las bases los conocimientos innatos, la intuición, Descartes podía proceder con el famoso método de Descartes, con el que comprobar si algo es o no cierto. Este se basaba en cuatro pasos. 1. Evidencia. Solo tomar por evidente lo indudable, aquello intuitivo o deductivo para así tener de bases lo seguro y movernos de lo seguro a lo seguro. 2. Análisis. Separemos un todo en partes y estudiamos las partes. 3. Síntesis. Una vez estudiadas las partes, volvamos a ponerlas en el todo para entender cómo funcionan juntas. 4. Revisar, revisar y revisar. Descartes llegó a un punto, fruto de la confusión de la época en la que vivía, en el que afirmaba que era más fácil equivocarse que acertar, por lo que era necesario revisar constantemente los pasos anteriores. Con este método, Descartes comienza su famosa duda metódica. Voy a poner todo en duda hasta quedarme solo con lo que no pueda poner en duda, lo que sea 100% exacto y cierto. Por poner un símil, la duda metódica es un explosivo. ¿Queremos saber qué casa está a prueba de explosivos? Pues vamos a explotarlas. Si no se caen, significa que están a prueba. ¿Queremos saber qué afirmaciones son ciertas? Pues vamos a ponerlas en duda. Si por más que quiera no puedo ponerlas en duda, significa que son ciertas. Aquí, sin embargo, Descartes se da cuenta de una cosa, y es que lo único que no podía poner en duda era su pienso luego existo. Todo lo demás se podía poner en duda, y por ende no podía considerarlo real. Para empezar, lo exterior a él, lo ajeno a su pensar, debía ponerlo en duda, ya que los sentidos podían engañarte, y Descartes, poniendo todo en duda, no podía descartar... Nunca mejor dicho, Descartes, descartar... A ver, ¿por dónde iba? Descartes, poniendo todo en duda, no podía descartar la posibilidad de un genio maligno que le estuviese haciendo ver, sentir y oír cosas irreales, así que tenía que poner los sentidos en duda. Aquí voy a hacer un pequeño apunte. Ya, desde la antigüedad, con mi querido Platón, veíamos cómo se ponían en duda los sentidos, pero esto se hacía desde otra perspectiva. Platón no creía que el mundo material, aquel que apreciamos por los sentidos, pudiese ser falso. Tan solo decía que estaba incompleto, pero era real. Descartes, sin embargo, es mucho más moderno, y directamente ponía en duda que lo que percibimos sea real. Pero lo peor estaba por llegar, y es que Descartes tuvo que poner en duda sus queridas matemáticas, ya que se dio cuenta de que no podía asegurar que esas precisas matemáticas fuesen ciertas. Las matemáticas son necesariamente ciertas, ya que los números, en sí mismos, no existen, son invenciones humanas para representar unidades. Entonces, ¿cómo es que podían no ser ciertas? Aquí Descartes presenta la idea de un dios engañador. No puede asegurar que no exista un dios engañador que le hace calcular erróneamente, por ende, las matemáticas también se podían poner en duda. Este aspecto lo podemos relacionar con una calculadora estropeada. Si una calculadora está rota, quizá cuando escribas una operación tan simple como 1 más 1, te dé de resultado 3. Y Descartes no podía asegurar que él no estuviese razonando de forma errónea al hacer sus cálculos, por ende, las matemáticas no eran certeza. Aún así, y a pesar de enfrentarse a la posibilidad de un dios engañador que le haga razonar mal, seguía con una certeza, la de que existía, ya que no podía razonar mal si no existía. No obstante, eso era todo lo que sabía, y se quedó estancado ahí. Descartes llegó muy lejos, pero se empezó a desesperar, y solo veía una salida, encontrar certeza en la existencia de Dios. De hecho, él estaba tan desesperado tras quedarse atascado en el pienso luego existo, que llegó a reconocer, o demuestro la existencia de Dios, o no tendré certeza alguna. Entonces comenzó a rebuscar entre textos y textos de teología, y basándose mucho en santo Tomás, llegó a esta mediocre conclusión. Yo tengo la idea de perfección, pero no soy perfecto, y tengo la idea de infinito, pero no soy infinito. Por ende, sin ser yo perfecto e infinito, no he podido crear la perfección ni el infinito, es decir, un ser perfecto e infinito ha debido meterme esas ideas en la cabeza. Con esto demostraba la existencia de un dios, y entonces proseguía. Y claro, ahora que sé que es un dios perfecto, también sé que es bueno, porque si no fuese bueno no sería perfecto. Por ende, no es un dios engañador, así que las matemáticas son ciertas. Y si es bueno, no permitiría que un genio maligno me engañase los sentidos. Así que eso también es cierto. Y de este modo va desmontando su filosofía de poco a poco, llegando muy orgulloso a la conclusión de que todo lo que había dicho anteriormente, pues no era tan importante al final, si en verdad no ha dicho nada nuevo, ha vuelto al punto de antes. Qué desastre. Problemas de este final. 1. Llega a la conclusión de que no se puede fiar de sus razonamientos y desmiente esa conclusión a base de razonamientos. 2. Demuestra la existencia de dios diciendo que él, Descartes, al no ser ni infinito ni perfecto, no pudo crear ni el infinito ni la perfección. Pero es que él en ningún momento creó el infinito o la perfección, tan solo las ideas de infinito y perfección. Así que este argumento era totalmente erróneo. Es una pena como termina Descartes su filosofía construyendo algo tan magnífico para luego destruirlo como si nada. Aún así, por muy desastroso que fuese el final de su filosofía, hay que aclarar que sigue siendo uno de los autores más relevantes en la historia de la filosofía y las matemáticas. Y si comparamos la forma de pensar de los autores anteriores a Descartes con la de los autores posteriores a Descartes, nos damos cuenta del tremendo impacto que tuvo este autor en el mundo de la filosofía, incluso con un final tan triste como este. Hoy no hay chiste de Aristóteles. Descartes no se merece un final gracioso después del cutre final que él hizo a su filosofía.